Mi gente, ¿cómo están? Pues bueno, señores, hoy nos vamos para el estado de Hidalgo. Hoy juegan tres ganaderías que andan haciendo las cosas pero machín, en cuestión de ejemplares. Toros que, la neta, a mi respeto, toros grandes, toros como los que nos gusta la mayoría ver. Toros de muy buena estampa. Hoy vamos con Rancho Los Traficantes. Hoy vamos con Rancho Santa María de Santa Catarina y Oxingo. Y vamos con Rancho La Historia. Así que, señores, pues vamos a ver cinco toros para cada rancho. Esperemos se ponga buena la jugada, esperemos vayan buenos jinetes, lleguen en su momento. Y si no, créanme que vamos a echar chisme harto. Vamos a ver esta jugada hoy aquí en Hidalgo. Así que, señores, acompáñenme porque se va a poner. Ahora sí, les puedo asegurar, en cuestión de toros, chulo, chulo de bonito. Así que, señores, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Gracias! 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 Palacita de Toros, Plaza de Toros, Huitel. Como que siento que aquí yo ya había venido. Bueno, ya estamos casi a llegar, señores. Nos faltan 11 minutos. Y aquí estamos entrando a los pueblitos. Bueno, pues ya llegamos, señores. Un pueblito igual, bien relax. Ahí en la entrada. Bueno, ya llegamos. Miren, está toda la perrada. Apenas está organizando esto. Pero bueno. Ahí está el rancho de Santa María. Allá todos los toros, los traficantes, todos ya están aquí. Yo me voy a quedar afuera. Pues llegamos, señores. Ahí vamos a ver qué toros trajeron. En esta placita que ya está instalada. Están los pichos toros. Miren, lo más que animalotes. Bueno, hay tres que no. Como este, que es Becerrito, que se llama El Confetti, que es de Rancho Santa María. Yo creo que ya lo van a estrenar con jinete. Pero de ahí en fuera, ahí está el dado. Torazo de Rancho La Historia. Ahora puñal. Miren nada más este de los traficantes. Qué hermoso animal. Eso es lo que caracteriza a los traficantes. El tamaño de estos animales. Y eso se lo vamos a agradecer siempre por traer toros tan grandes, la neta. Una cosa chula. Miren nada más este cornudo. Ahí está el boleto adentro. Ahorita. Te vienes para acá. Bueno, la historia, Santa María y traficantes. Qué chingón. Esperemos que se den un buen agarrón. Y los jinetes vengan con todo. Así que, ese animal que hermoso está, la neta. A ver qué tal juega. Este. Este lo vamos a seguir. Ya casi, señores. Ya casi. Ya estamos aquí. El pueblo, ni sé cómo se llama, pero es Hidalgo. Bueno, ahí está ya la lista. Santa María. Traficantes en la historia. Y el buen Turbo F. En la locución. Mejor no se podía. Bueno, ya están dando la lista de toros. Y ahorita van el sorteo de jinetes. Bueno, señores. Ya estamos dentro de la plaza. Una plaza portátil. Totalmente de fierro. Este es el cajón, señores de los traficantes. Entonces, lo único que yo le cuestionaría a este rancho. Este cajón sote. Obviamente, por el tamaño de los animales, pues no es muy, muy problemático. Pero aún así está súper grande el cajón. Pero bueno, así trabajan los traficantes. Así la gente le ha gustado la manera de trabajar de los traficantes. Y pues lo vamos a respetar. Pero para mí, en lo personal, a mí no me gusta este cajón. Y bueno, ya la placita ya se está llenando. Ya los reservados, la mayoría, están llenos. Lo único malo es la luz. Que no hay muy buena iluminación. Pusieron los foquitos de su casa, creo. Pero bueno, esperemos se vea bien. Y salga, más que nada, bien la jugada. Tanto para jinetes y toros. Así que ya, señores. A punto de iniciar. Bueno, señores, iniciamos. Se viene la primera. Abre Rancho Santa María. Ya está todo listo. Ya se dieron sorteos. Ya se dio presentación. Ya estamos a punto de iniciar con Rancho Santa María. Luego viene Rancho Los Traficantes. Y luego la historia. Así se va a venir uno y uno, uno y uno. Así que comenzamos, señores. A ver qué tal se pone esto. Se viene la pildorita, señores. Con este toro de Rancho Santa María. Un toro que trae algo de lidia. Ahí le están poniendo las corneras. Ya lo van a preparar. A ver cómo le va la pildorita con este toro. Si lo tumba el Santa María, va a estar chulo, ¿eh? Pero hay una probabilidad que la neta no lo tumbe. La neta, porque pildorita anda muy bien ahorita. Así que vámonos a la monta con pildorita, señores. El rey de Hidalgo. ¡Ea! ¡Viva la tienda! ¡Allí están lo que ha sucedido! ¡El don Cristo! ¡Allí lo vienen con ustedes, señoras y señores! ¡Allí se han preparado! ¡Allí va! ¡Sí, señor! ¡Allí va! ¡Allí está la cornera que está tan maravillosa para usted! ¡Vindo a la representación de Río! ¡Cabezado! ¡Allí viene el primero, no la pena. ¡Allí viene el segundo tampoco! ¡Vamos a ver el tercero, por ahí me pide el toro! ¡Allí están ustedes con formado y todo suerte para los dos! Vamos a ver la píldora, ya le acomodó, ya le acomodó, ya le acomodó, ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, señores! Ahí estamos, ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado por ahí con el estado! ¡Recórtale! De esa manera, mira, la sentencia, la píldora, la bestia. Vamos a ver la forma en la que viene cruzando la pierna este gente. Ahí está, ¡Pum! 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 ¡Señores y señores! ¡Así se baja! ¡Ey! ¡Se baja! ¡Obre! ¡Esta el 10% real, mijo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Ell no la corvalidad? ¡No manches! ¡Qué putazo se acaba de poner, güey! ¡No! ¡Ay, hija! ¿Estás bien? ¡Coco, payaso! ¡Várese! Por aquí nos informan que se puede mover una camioneta, explore roja, porque va a salir una patrulla por acá de este lado, nos informan. ¡Ah, claro que sí! Ya dio el anuncio para él. Bueno, pues ya son todo la primera. ¡No manches! ¡Mira! ¡Ya está el concurso! ¡Sí puedes cargarla! Desafortunadamente, las montas no se están viendo bien, porque es un carregal. ¡Ya está, chica! ¡Pero hay más o menos! ¡No! ¡Se está dando la jugada, la neta! ¡Muy buenos toros trajeron! ¡Más fácil, eh! ¡Más fácil, eh! ¡Y va! ¡Cuando yo diga, fuera música! ¡Pos ya, Pildorita fue! ¡Van a cargar de esta manera! ¡Se la llevó fácil, la neta! ¡Fácil se la llevó! ¡Abre los pies! ¡Sí que ahorita ya está el concurso de este compita! ¡Ya azotó la primera! ¡Y vamos a salir hasta el otro lado, güey! ¡Ya, Pildorita, te vas a enamorar, güey! ¡Qué más pasa ahorita! ¡Cachito y me violas con tu pincha nariz de doctor Ramírez, güey! ¡Ese güey se parece a los cuerpos de los lúmitos, güey! ¡Sale, ingeniero! ¡Muchísimas gracias! ¡Échame la rola ahí, Phil! ¡A ver si no azota ahora! ¡Sale! ¡Atrás de la línea! ¡Atrás de la línea! ¡Ea! ¡Va a cargarle la chava, el flaquito! ¡Fuera música! ¡Cárgalo, córgalo, córgalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Va a azotar, va a azotar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Ide vuelta, ide vuelta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No manches, güey! ¡Ana, nada más! ¡Así no se vale! ¡Te lo llevas hasta padrino, güey! ¡Sí pesa! ¡La neta, no, vea! ¡No, me respeto, no manches! ¡Qué pasó, gordo! ¡Otro poquito! ¡Otro poquito se están ganando los pedos, güey! ¡No manches! ¡Venga un aplauso para las tres parejas, chingado! ¡Hay que dar el concurso! ¡Y ahorita! ¡Cúbrele, córrele! ¡Inche! ¡Vamos a ver! ¡Muchísimas gracias! ¡Me puede echar un reggaetón de los generales, por favor! ¡Los guamazos! ¡Los guamazos! ¡Vamos a chingar un pinche reggaetón de los generales, güey! ¡Sale! ¡Ahí se viene el flaquito! ¡Que le pongas reggaetón, dice este güey! ¡Ay, pinches, blanco! ¡Estás bien chulo, güey! ¡Es así, perrea! ¡No manches! ¡Es así, perrea, dice! ¡Sale! ¡Pero desde acá, hija! ¡Ponte sexy! ¡No estás sexy! ¡Ya está perreando! ¡Perreale, chingona, la pinche cosa esta, güey! ¡Ay, güey! ¡Pate bien, güey! ¡Sale! ¡Órale! ¡Échame, refineros! ¡Y ella lo hace así! ¡Ay, papá! ¡Eso, chingado! ¡Buena música! ¡Buena música! ¿Está bien, hija? ¿Qué tal si te agachas de más? ¡Échase un pedo y no matas, güey! ¡Sí, güey! ¡No! ¿Tienes ese reggaetón? ¿Ese mismo? ¿Sí te lo chingas? ¡No, manches! ¡Escira lo que hacen las drogas, güey! ¡Cómo la han dejado, güey! ¡No, hijo! ¡Nunca había visto un pinche, güey! ¡Todo este nivel, güey! ¡Ya se va a recuperar! ¡Abre las piernas! ¡De todas maneras, ya! ¡Está chingado! ¡Sale! ¡Échame la película! ¡Y él lo hace! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Y él lo hace! ¡La pita arlanguila, chingado! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Ven en el Centro de Obrero! ¡Miren más! ¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Órale! ¡Viene la siguiente jugada esta noche! ¡Vamos a ver! ¡Entonces se llama Terrorista! ¡Viene de ganadería! ¡Rancho Santa María! ¡Gallito de San Bartolo! ¡Ahí se viene el gallito de San Bartolo! ¡Con el terrorista de Santa María! ¡A ver qué tal sale la jugada, señores! ¡Así que vámonos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya está preparando este carnal! ¡Ya está con el casco! ¡Ya está con el chaleco! ¡Ya está todo! ¡Así que queremos salga bien! ¡Así que vámonos con el terrorista! ¡Ahí estás! ¡Ya está la jugada! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo, señor! ¡Ayúdenos antes por arriba, muchachos! ¡Ale María Pulisic! ¡Ale María Pulisic! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Soy señoras y señores! ¡Al peligro con estos muchachos! ¡Miren nada más! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí quedó señores! ¡No más! ¡No jaló el jinete! Ahí viene el toro de los traficantes, este torazo está súper grande, este es una mamota. Va a darle el último toque por ahí a este amigo de los quinetes, para que quede bien acomodado ese pretal y salga este quinete en los lomos. Venga ya, el compito que le va a montar, de los toros más grandes que yo he visto, y lo traen los traficantes, así que vámonos a la jugada. Venga este quinetes que le va a montar a este torazo de los traficantes, ahí va a ser su plegaria. Bueno, ahí está ya preparándolo, vámonos a la jugada señores, ojalá sea buena jugada la neta. ¡Hola mis amigos! ¡Ave María Santísima de Guadalupe! ¡Ahí está este muchacho, miren nomás, este es el primer de suerte! ¡Ahí se monta en el viaje sin regreso! ¡A la vuelta se fue, lo encuentra, quíntenselo, quíntenselo! ¡Ahí estamos señores y señores, parte de Caribeo... San Juan Chichelco es temerito estado de Hidalgo, sí señor. Ahora sí, remángate la que sigue para esto. Si es posible el Sinaloense, que se oiga Perroni, si no en Polinesios. No puedo el jinete, no puedo. Se viene el colombiano de Santa María, el toro más emblemático de esta ganadería. Es un animalote, ¿eh? Bueno, a ver si le toca un buen jinete porque las últimas montas han estado muy muchas. Así que ya nos vamos a la jugada con el colombiano Rancho Santa María. Señores, le va a montar. ¿Ya le di? No, ya sácate a la verde. ¿Quién es que es Puebla? ¿Qué? ¿Por qué me das tu cara, no? ¿Ya te di? A ver, ya no las entrego, pero ya te las ganaste. Sí, lo digo a la cámara. Va a ser para la hora que juegues con el dueto. Eso. Ya también. Por ahí nos avisa, le tenemos en ese lado, compadre. Ah, ya sácate. ¿Se viene la moto o qué rollo por ahí? Bueno, ahí se viene, señores, la pildorita con este jinetazo. ¿Qué? Colombiano, pildorita. Esta sí está, pronósticos reservados. Así que, vámonos a la jugada. Ya lo están ahí verigeando, chingón. Ok. Vámonos, listo la pildorita. Ya se viene la pildorita colombiano. Este va a ser un tirazo, eh. Tirazo. Probablemente, no les voy a decir qué va a pasar. Vámonos a la jugada. Ahí está, respeto, la manera de acomodarse, de acomodarse. Así como la plaza México de la ciudad de Fort Bordejas. ¡Vámonos a la jugada. No les voy a decir qué va a pasar. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo. Cállate, muchachitos másticos. ¡Ahí está este muchacho! ¡Míndora! ¡Échenle un aplauso, señoras y señores! ¡También los chingones se van al suelo! ¡Suscríbete al canal!